Hola, ¿cómo están? Les habla IBA07 y en este vídeo, como vieron el título, hablaremos sobre unas nuevas recompensas que acaban de llegar justo el día de hoy, bueno, se acaban de revelar el día de hoy, chicos, se van a poder conseguir muy pronto entonces quiero que lleguen hasta el final del vídeo para enterarse de toda la información ¿Tal vez no son las mejores recompensas del mundo? Así es, chicos, no son las mejores recompensas del mundo ¿Son totalmente gratis? Así es, son totalmente gratis, ¿ok? No tienen que comprar un cómic ni nada, para que no digan que escriben ni nada por el estilo, chicos pero antes que nada, obviamente, nunca está de más recordarles, chicos, spamearles mi código básicamente, pa' comer, tienda de objetos de Fortnite, apoyo a un creador, escribes IBAX y aceptar y estarás ayudando el canal en cualquier compra que realices, así que muchas gracias a todos los panitas que utilicen mi código recuerden que estoy saludando a las personas que me mandan fotos por Instagram o por Twitter utilizándolo Así que un saludito para VoicCeremony, muchas gracias, crack, por usar mi código un saludito también para LopexAxel, crack, y por último, un saludito para MiguelMartin001 Gracias, crack, saluditos a todos, panas Y continuando con la información, es muy fácil, se trata de un torneo, aunque, pues, no se preocupen, gente, no se pongan mal Es un torneo que prácticamente se puede decir que cualquiera se puede llevar por lo menos una o incluso dos recompensas ¿Cuál son las recompensas? Pues, vamos a verla aquí, ok, tenemos que ir a la parte de competición y fíjense que por aquí sale esto en blanco, creo que es esto en blanco, ¿no? Información del evento ¿Guax? ¿Es esto, gente? Se buggeó, ¿no? A ver, ah, mira, sí es, sí es, sí es, chicos, sí es, chicos Información del evento, le damos aquí en premios y recompensas y fíjense que por 500 puntos no está la imagen supongo que cuando ustedes se metan, pues, va a salir la imagen Yo les recomiendo que ustedes hagan esto para saber a la hora exacta en su país, ¿ok? Porque depende del país y depende de la región, eso es un horario diferente Entonces, chicos, si ustedes se van a competición, cuando puedan entrar en su consola Información del evento y aquí les va a decir, pues, por ejemplo, que en este caso es el 23 del mes 10 Ok, ah, en dos días, básicamente, en mi país Nos podemos meter aquí y dice incluso la hora, ¿ok? En mi país es desde la 1 de la tarde A ver, ¿desde qué hora? Desde la 1 de la mañana Son muchas horas, ¿no? What the fuck Desde la 1 de la mañana del 23 O la 1 de la tarde hasta el 24 O sea, tenemos muchísimas horas, ¿no, chicos? Para poder participar en este evento Está bastante bien Ustedes revisen los horarios en su país, pana Tenemos que darle en premios y recompensas Y fíjense que aquí dice que por 500 puntos recibiremos la primera recompensa Que es una pantalla de carga Por 1000 puntos recibiremos una pantalla de carga Y además conseguiremos un graffiti Y por 2000 puntos recibiremos la pantalla de carga, el graffiti y también un emoticono La pantalla de carga, chicos, sería esta Que vemos aquí justo en su pantalla Está bastante buena, la verdad También tendríamos por aquí este graffiti Que sería por el millón de puntos Y por último, pues el emoticono Que creo que es la peor recompensa, sinceramente Por 2 millones de puntos, esto O bueno, por 2000 puntos ¿Cómo conseguimos los puntos, chicos? Pues aquí le acabo de hacer un spoiler Si es que por cada 1000 puntos que consigamos En el modo de juego de la horda Conseguiremos un punto Por lo tanto, chicos, para la primera recompensa Necesitaremos 500.000 puntos en el juego Un millón de puntos para la segunda recompensa Y por último, 2 millones de puntos ¿Cuál es el modo de juego al que me refiero? Seguramente usted lo conoce Pero si no, pues aquí se los explico Le damos aquí en cambiar Y fíjense que aquí, ok, porque tarda tanto en cargar esto Aquí sale, chicos, la estampita de la horda Es un modo de juego que, pues, tenemos que jugar Para conseguir estas recompensas Debemos esperar a que esté disponible la cola específica Pero que sepan que va a ser en este modo de juego, ok ¿Cuál es otra cosa muy importante? Necesitan ajuro de un escuadrón Obligatoriamente, chicos Obligatoriamente necesitan de un escuadrón Es lo malo Entonces, chicos, si no tienen personas con quien jugar Dejen en los comentarios ahora mismo su idea O también pásanse por el Discord Que se los dejaré en la descripción y en el comentario fijado Para que consigan personas con quien jugar este torneo Chicos, es muy importante Porque no es como esto Que, por ejemplo, podemos darle completar o no completar No, no, no Obligatoriamente necesitaremos de 4 personas en total O sea, 3 personas más y tú, por supuesto Para participar en este torneo A ver, son 5 partidas, chicos Que tenemos la oportunidad de jugar Y son bastantes horas Por lo tanto, yo creo que mínimo La primera recompensa que es la pantalla de carga Podríamos llevar O sea, que la pantalla de carga es la más barata Y yo creo que es la mejor recompensa Se podría decir Porque, pues, por solo 500 puntos 500.000 puntos en 4 o 5 partidas O sea, 100.000 puntos por partida Creo que todo el mundo lo consigue Luego está 1.000.000 de puntos en 5 partidas O sea, sería en promedio 200.000 por partida Y la última Que es, pues, 2.000.000 de puntos Creo que sí está medio complicado ¿Ok? No cualquiera consigue más de 400.000 puntos En cada partida Porque, por ejemplo Esta mochila He visto personas que han durado horas Para conseguirla Por lo tanto, chicos Yo les recomendaría que lo intenten Por lo menos Dejen en los comentarios Si ustedes lo van a intentar Dejen en los comentarios Que opinan de este torneo Yo les diría que lo intenten ¿Ok? En mi Discord, ya saben Conseguirán personas con que jugar Recuerden suscribirse al canal Activar la camarita de notificaciones Chicos Utilizar mi código ABAX Para subir automáticamente Cero niveles Y apoyar al canal Claro que sí Y nos vemos, chicos En la próxima Chao, chao, gente